Aquí está el té. Si lo quieren con leche se van a tener que aguantar porque ya no queda. ¿Puedes traer unas pastas? Jesús, ¿pero qué le pasa a la chiquilla? Uy, no, es muy contenta, no se le ve, ¿eh? No lo sé, pero lleva unos días más agria que un kilo de limones. Bueno, ya se le pasará. Le confieso que he estado en un sinvivir, ¿eh? Desde que usted me dijo que Bellita había corrido peligro con ese admirador loco. El precio de la fama a veces es muy alto. Lo sé, pero no he podido evitar recordar todo el rato a Margarita cuando intentó acabar con su vida. Por eso le pido a don José que cuide mucho, mucho de ella. Le agradezco mucho que te preocupes por ella. Ya sabes que yo daría mi vida por defenderla. Lo sé. Y usted sabe que yo la quiero con locura también. Estaba un poco rancia, pero son las que tenemos. Ah, no, no te preocupes, mujer, si yo ya me tenía que ir y doy ya. Ah, lo dió. Eso, eso. Don José, quiero decirle que ha sido un orgullo y un honor trabajar con ustedes aquí en esta casa. Y que nunca ha habido otra artista como Bellita. Y eso el público lo sabe. ¿Tú sabes lo que yo te deseo a ti? Que seas tan feliz con tu serena como yo lo he sido con mi mar y Belli. Ojalá. Aquí siempre tendrás tu casa. Es que es ricasco, don José. Abre. Cuídate. 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 Cuídate.